La Junta de Extremadura fue para ustedes, para usted, señor Fernández Varás, un ejercicio de vanidad. Ha acordado ahora con el señor Rubalcaba presentar esta moción. Pues parece como que el único objetivo es presentar la contra. No, no, es a favor de. Para mí es una moción de esperanza para gente, para mucha gente. Gracias.